Leonardo Silva Revisorio 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 Buenas tardes. Es impresionante visto de acá esto, sinceramente. Tengo este... acá hay un enorme reloj que dice hasta cuándo podés hablar. Tengo tres desafíos hoy. Primero, me enteré ayer que baja que estaba enfermo y me dice, Joaquín, necesito que me des una mano mañana a las 2 y 20. Primero desafío, suplantar a baja. Ya perdí. Imposible, lo siento mucho, les toqué yo. Número uno. Segundo desafío, tengo que hacer una cosa en 30 minutos que generalmente me lleva una hora y media. Mis conferencias generalmente duran una hora y media. Entonces, en 30 minutos. No estoy seguro si lo voy a lograr. Así que voy a hacer mucho en fast forward. Y lo tercero es que tengo que superarlo. No sé si se fijaron que me costó un poquito subir la escalera. Yo no podría recuperarme como maravilloso Andrés hizo. porque tengo un upgrade de hardware para que a ellos les guste la tecnología. Me pusieron una prótesis de cadera hace 30 días. Me dijeron que es muy buena. Si me llevo a caer, me reporto. Si espero superar el tercer desafío. Ok. Vamos a hablar de actitudes y éxito. Yo trabajo en una organización que se llama X a la N. Lo llamamos así porque nuestros clientes queremos llevar los X. Los queremos llevar a su máximo potencial. Está bueno el nombre. Pero para llevar a una compañía a su máximo potencial. ¿Qué quiere decir el máximo potencial de una empresa? Quiere decir que logre los resultados. Que logre los resultados. Y que sea un gran lugar para trabajar. Donde la gente vaya cada mañana. En la mañana los hombres se afeiten. O no sé, con la barba. Y las chicas, no sé qué es lo que hacen. Vale la pena. Bueno, las empresas no son problemas a resolver. Son oportunidades a desarrollar. Muy distinta la visión del trabajo. Si usted se levanta de mañana pensando que me tengo que resolver los problemas de la empresa. Imagínate la afeitada o el cerquillo. Versus ir a desarrollar una fantástica oportunidad con mis colegas, mis padres, mis jefes. Hay gente que reporta a mí. Oportunidades para crear valor. Para realmente transformar el mundo. Si usted tiene un propósito, no es el tema de esta charla. Pero si tiene un propósito, algo más noble, más grande, más significativo. Va a tener un montón de energía y resiliencia para toparse con cualquier problema que tenga en la vida. Sobre una organización. Ok. Así que nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a ir a su máxima potencia. Para eso tenemos que desarrollar... A ver, ¿qué es una empresa? Es un conjunto de personas. ¿Qué es una organización? Es un conjunto de personas. La única manera de desarrollar una organización a su máximo potencial es desarrollar a las personas. A su máximo potencial. Si son un conjunto de personas las organizaciones. Así que hablemos de éxito y actitudes. Y primero hablemos de éxito. ¿Qué es el éxito? Todavía no conocí a nadie que me dijera, no, Enrique, yo no quiero ser exitoso. No conocí a nadie. O no es gente que dice, yo no quiero ser famoso. Eso es otro tema. Pero ser exitoso, todos queremos ser exitosos. ¿Qué quiere decir éxito? Cuando uno usa las palabras mucho y se pierden las palabras. ¿Qué quiere decir éxito? Definición 1. Éxito tiene que ver con logros. Con metas. Con desafíos importantes. Cuando uno los logra, tiene una sensación fantástica. Los seres humanos nos movemos a combustible emocional. Eso del intelecto. Lo que funciona en los seres humanos es otro cerebro. Que se tuviera bajar, que se nos hubiera pecado mejor que yo. Pero es el límbico donde están todas las emociones. Y vos te conectás emocionalmente cuando lográs cosas. Motivación viene de moverse. Te moves porque, ah, lograste. Y el segundo motivador de los seres humanos es el reconocimiento. Todos necesitamos el aplauso. Todos. No, no, por favor. Yo también lo necesito, obviamente. Pero lograr cosas. Así que desafíos importantes. Logros. Ese es el éxito. ¿Ok? Primera característica. Metas desafiantes. Ese es el éxito. Lograrlo. Segundo. Segunda característica. El éxito que yo hablo es el éxito genuino. No es el éxito a cualquier precio. No es ganar haciendo la zancadilla de al lado. Hay gente que logra cosas en forma deshonesta. Eso no es ser exitoso. Eso es ser deshonesto. Punto. Estamos hablando del éxito que vale la pena festejar. Y tercero, el éxito tiene que ver con cosas relativas. Es relativo. Para algunos una cosa es exitosa, para otros no. Uruguay salió cuarto en el Mundial de Sudáfrica. Para nosotros fue descacharrante. Nos pusimos todos contentos, festejamos. Los holandeses en ese mismo Mundial salieron segundos. Otra vez. No sé si los holandeses estaban tan contentos como nosotros. Si nosotros hubiéramos salido segundos, esta conferencia no se hubiera podido hacer. Estaríamos festejando todavía. Así que el éxito es relativo. Tres características. Segunda cosa que quiero como comentario. Voy a hablar de la unidad, análisis. El análisis que voy a hacer es de las empresas. Porque ustedes son todos, quieren ser empresarios o son empresarios o lo que fuera. Así que hablemos de la unidad, análisis, empresa. Que al final la empresa es un sistema humano. Es un conjunto de personas, ¿verdad? Hay sistemas humanos más grandes, puede ser un país. Hay sistemas humanos más chicos, una familia. Hay sistemas humanos más chicos. Un sistema humano, un sistema humano. Todos somos sistemas humanos. Todo es sistemas humanos. Sin embargo, la gente piensa que los que tienen éxito son personas que tienen dotes increíbles. Los ingenieros, sobre todo, ¿cuántos ingenieros hay en la sala? Qué horrible, somos unos cuantos. Los ingenieros salimos de la facultad pensando que el mundo es un sistema de ecuaciones a resolver. Y no, no hay tantas ecuaciones. Es gente, tiene que trabajar con gente. Nosotros en la urticaria trabajamos con gente que no son, además no son ingenieros. Es un horror eso. Tenés que relacionarte, tenés que ceder, tenés que lograr. Ahora, es muy difícil. Vamos a trabajar organizaciones. Y lo cierto es que los ingenieros que somos adoradores de la inteligencia per se, el ser humano tiene un eje que es la inteligencia, la capacidad técnica. Y nosotros podemos llenar esto. Es más, todos los sistemas educativos que tenemos llenan esta parte de inteligencia. Pero la inteligencia no me saca por esa puerta. Lo que me saca por esa puerta son otras habilidades. Podemos llamarlas habilidades sociales, habilidades emocionales. Es la voluntad lo que me saca por esa puerta. Es la voluntad, no la inteligencia. El mundo está lleno de inteligentes que no pueden salir por esa puerta. Es un tallo de gente que puede no salir para nada. O sea, la inteligencia es importante, pero no es lo único. Es la voluntad lo que apalanca la inteligencia para tener logros y resultados. Y este eje es mucho más difícil de desarrollar que este eje. Al final de cuentas, cada uno de nosotros es capaz de aprender casi cualquier cosa. Este eje es mucho más difícil de desarrollar. Si no me creen a mí, pueden creerle a Einstein. Einstein decía, es mucho más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. ¿Y cómo hacemos para eso? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Hablamos de pasión, hablamos de disciplinas, hablamos de trabajar con otros, hablamos de equipos, hablamos de actitudes. El éxito. Unidad de análisis, empresas. Fortune 500. Varía año a año. Hay un montón de empresas que llegan a esa lista. Hay empresas que salen de esa lista. Algunas salen de esa lista para no volver más a esa lista o no volver más a ninguna lista. ¿Quién conoce lo que es Panam? Sí, porque hay muchos que nos... Sí, sí, una rubia argentina que es muy linda, dicen los chicos. La primera vez que me pasó esto dije, no, no. Sí, ese es mi punto. Exactamente ese es mi punto. Tienen idea de lo que es Panam. Es la línea aérea número uno del planeta. No existe más. Hace rato que no existe más. De hecho, si uno mira la lista de... Las 500 desde el 2000 al 2017, mirá lo que te estoy diciendo. Entre el 73 y el 80, un tercio no existe más. Entre el 2000 y el 2017, 52% que no existen. No están. Desaparecieron. Ah, Enrique, eso es un invento. El sistema, las empresas, los gringos, esta creación destructiva. Latinoamérica es otro planeta. Acá es distinto. Ok. Sistema humano país. Primera mitad del siglo pasado. Los países más importantes agropecuarios, la potencia agropecuaria más importante son Australia, Nueva Zelandia, Argentina. Y aunque usted no lo crea, nosotros estábamos ahí. En 1950, Uruguay, segunda vez campeón mundial. Cuarta, le digo siempre a los extranjeros. Cuarta vez campeón mundial. 1950. Uruguay era la Suiza de América en 1950, cuando había la mitad de banderas que hay hoy en las Naciones Unidas. Corea era un cráter, el Asia no sabía lo que quería decir. 50 años de prosperidad. Siguiente mitad del siglo. ¿Qué pasó? ¿Como Panam? ¿Qué? ¿Qué podemos aprender de estas dos enseñanzas de las empresas Fortune 500 o los países? Sistemas humanos. Primero, la prosperidad no se hereda. Segundo, las ventajas competitivas que tenías ayer no son las de hoy y no son las que necesitas para mañana. Tercero, no existe eso de quedarse quieto. O va para atrás o va para adelante. La única manera en un mundo que se mueve con una velocidad pasmosa, y me encanta la frase, lo único permanente es el cambio, lo único permanente es el cambio, ¿quién lo dijo? Bill Gates, Steve Jobs, no. Lo dijo Heráclito en el siglo V antes de Cristo. Heráclito lo tenía claro. Lo que no podía predecir Heráclito es que el mundo acelera. Es mucho más rápido. En un mundo que acelera, solo aquellos que cada mañana se levanten y creen valor distinto, tienen chance de tener éxito. Por eso hay que innovar, por eso hay que crear, por eso hay que crear valor. Y si tenés una empresa, ¿para quién creas valor todos los días? Primero que nada, y más que a nadie, para los clientes. Es un grupo de personas que van a consumir tus productos y servicios, más vale que los encantes. Que los encantes mejor que la competencia, porque si no los encantas tú, a alguien los vas a encantar por ti, ese es tu competidor. Es algo que tengas un monopolio. En su caso no necesitas nada más que alguien que levante el precio. Esa es otra partida. Los clientes son la razón de ser de una compañía. Por favor, no se confundan. No existe ninguna otra razón. Los clientes, los destinatarios de todos nuestros esfuerzos, son los que dan razón a la existencia del trabajo. El trabajo existe porque hay clientes que pagan la factura, no porque el jefe administra los sueldos. Henry Ford decía eso. ¿A quién más tengo que encantar? Tengo que encantar a los accionistas, obviamente, porque si no, los accionistas ponen dinero una vez, dos veces, tres veces, pero llega un momento que si no encantás y no traes revenue y facturación de acá, los accionistas no te van a poner más plata. No te confundas. Tienes que crear valor para estos señores. Y, por supuesto, crear valor para retornar el capital que te prestaron, o que pusieron, o que tú pusiste. ¿Y quién hace que todo esto ocurra? Los empleados. ¿Y quiénes son los que hacen que todo esto ocurra? Los empleados tienen que encantar a los clientes, encantar a los accionistas. Por lo tanto, tienen que estar encantados los empleados. Un lugar donde vale la pena ir a trabajar, donde cada uno de nosotros tiene un aporte para hacer y crea valor para los clientes, para los accionistas y para sí mismo. Difícilmente un empleado desmotivado, cansado, ¿puedo usar lenguaje medio no Harvard? Sí. Podrido, voy a encantar a un cliente. Y el otro conjunto de personas a quien tenés que encantar es la comunidad. Es un poquito más difícil este. Pero vos podés encantar a los clientes, encantar a los empleados, encantar a los accionistas y tirar los desechos tóxicos de tu producción en la playa Ramírez todos los domingos al mediodía en verano. Alguien me va a decir, che, esta empresa no está bueno que esté acá. Así que tenés que encargarte seriamente de la comunidad donde vivís. Y esto hay que hacerlo todo a la vez. Esta es nuestra misión como creadores de una empresa. Sistemas humanos. Todos los estudios de comportamiento humano indican dos verdades. La primera. Los sistemas humanos se mueven en dirección a los temas que tratan y las preguntas que se hacen todos los días. Esa es la parte académica. Se los traduzco. De lo que usted habla es lo que usted hace. Usted habla de pálidas y está todo mal y te das cuenta que no podemos. ¿Es qué? Eso es lo que hace. Usted habla de, ¿y cómo sí? ¿Y cómo tratamos? ¿Y qué pasa si oportunidades, oportunidades? Eso es lo que hace. De lo que usted habla es lo que usted hace. Los gringos dicen esto así, muy lindo. Words, build, build, worlds. Las palabras construyen mundos. Hable de oportunidades. Todos los días. Segundo. La naturaleza epidémica de los comportamientos. Los comportamientos se contagian. Los comportamientos se contagian. La pálida se contagia. Pero lo otro también. Conectarse con gente que quiere mirar oportunidades también se contagia. Así que los comportamientos se contagian. Usted tiene el poder de decidir de qué habla. Todos los días. Usted sabe que contagia. Todos los días. Usted no tiene excusa. Cada mañana hay que tomar una decisión. ¿De qué va a hablar? Sabe que contagia. Y lo primero que contagia es, cuando se levanta de mañana, es a lo que tiene al lado. Que teóricamente es lo que quiere tener al lado, supongo yo. ¿No? Usted decide de qué contagia. Y así sucesivamente. Por favor. Nosotros somos 10% de lo que pasa y 90% de nuestra reacción es lo que pasa. No es que yo me levanto de mal humor, viste, de Enrique. No, no. Esto es una decisión cada mañana. Cada mañana usted va a su empresa a resolver problemas o a crear una oportunidad. Es una decisión. Y eso contagia. La gente que tiene chance de tener éxito. Vamos a ver quiénes no tienen chance de tener éxito. En este mundo que avanza muy rápido. O los que no tienen chance de tener éxito. En este mundo que avanza muy rápido son los que definen el éxito como un destino. Lo que nos pasa a veces a los seres humanos y a las organizaciones es empezamos a crecer en una cosa que es confianza. Vamos logrando cosas y nos sentimos bárbaros. Pero a veces, esto es confianza que va creciendo, es muy bueno porque te genera energía para el siguiente logro. Pero a veces atravesamos la fina línea que divide la confianza de la soderbia. Cuando pasaste para este lado no hay retorno. A veces es algo que te revientes contra una pared. Cuando te pasaste de este lado no escuchas más. Cuando no escuchas más no aprendes más. En la sociedad del conocimiento no aprender más, no existís. Hay mucha gente que pasa para este lado no escucha a los clientes, no escucha a las recomendaciones, no escucha a los mentores, no escucha, 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 no escucha. Te viene la soderbia, perdiste. Una cosa es ser obcecado en un objetivo y otra cosa es no escuchar. La única manera de quedarse de este lado es cultivar el valor de la humildad. Y no la humildad, bla, bla, bla. La humildad genuinamente, los que cuanto más sabe de algo, más se da cuenta de todo lo que tiene que saber. Y más se junta con gente buena para que lo ayuden a aprender. De este lado. El éxito no es un destino. ¿Por qué? Porque si definís el éxito como un destino, tenés sembrada la semilla del fracaso en el éxito. Esos tipos que... Está. Llegué. Esa es la semilla del fracaso. Entonces, el éxito, déjame dibujarlo así, un montón de escalones. Lograste un objetivo, barro, festejar, tenés otro viaje que hacer, barro, festejar y así sucesivamente. El éxito es un viaje. Y lamentablemente el viaje no es una línea recta. Es así. A veces es así. No se crean esos que son exitosos, que les fue bárbaro y que fueron de un salto. Nadie va de un salto. Hay muchas cosas en el medio que se interponen. Muchos problemas. Y lo vas a tener que resolver. ¿Quiénes tienen chance de tener éxito? ¿Los más inteligentes? No. Ya les dije que no. Hay que definir este eje. Este eje tiene cuatro actitudes. Actitud positiva. Clave y determinante. Porque esto te define el futuro. Los que tienen actitud... Primero, ¿qué no es actitud positiva, por favor? Actitud positiva no es, sueña y no lo tendrás. No. Actitud positiva no es, vamos a cantar dos canciones de la empresa. No. Actitud positiva tampoco es, solo hay que hablar de lo que está bien. Tiene que ver eso. Actitud positiva tiene aquellas personas que imaginan un futuro distinto. Por eso el futuro es tan importante. Son los que definen el futuro. Son los que mueven el mundo. Son los que hacen descubrimientos. Son los que se plantean cosas que otros dicen que no se puede hacer. Y están tan convencidos que eso se puede lograr. Ese es el desafío. Esa es la meta. Que eso le genera tanta energía en el presente. Otro descubrimiento del comportamiento humano. Tus imágenes del futuro definen tus acciones del presente. Poner un hombre en la luna hace que hoy actúe en los próximos ocho años. Tener una empresa cotizando en la bolsa de Nueva York, que es lo que me hace poner ahora un montón de energía para que estoy tan convencido que eso pueda ser que voy a hacer todo lo que tenga que hacer para llegar allí. Las cosas pasan dos veces. Primero en la cabeza y después en la realidad. Eso es lo que les pasa a los positivos. Necesitas tipos positivos en la organización. Los positivos dicen otra cosa muy interesante. El ser humano tiene un conjunto de energía E que lamentablemente no es infinito. Y los problemas se dividen en dos grupos. Los que se pueden resolver y los otros. Yo les llamé los manejables con los que tenés que convivir. Lo siento mucho. Los jóvenes. Si usted piensa que ser feliz y no tener problemas va a ser infeliz toda su vida. Va a tener un montón de problemas. Por favor. Lo segundo. Está más difícil para que la piensen un poquito. Si tú pensás que porque sos una buena persona la vida no va a ser dura contigo, es como que pienses que porque sos vegetariano el toro no te va a pasar por arriba. Les doy un poquito para mí. So king. Ok. Entonces los positivos con esta cosa, ¿qué hacen? Dicen, si esto es así, 100% de mi energía está acá y 0% de mi energía está acá. Sin embargo, cuando voy a las organizaciones o cuando hablo con gente, la cantidad de gente hablando de esto, gastando energía en esto, que no tenés para esto. Esto en el Río de la Plata hasta lo bautizamos y pusimos un nombre. Es el único lugar donde existe el nombre porque creo que por eso inventamos el tango, no sé qué pasó en el Río de la Plata. Lo peor es que hemos contagiado esto a toda Latinoamérica y otros países donde voy a dar esta charla. Les pido perdón porque esta es la queja espasmódica. Nosotros le llamamos las pálidas. Le pusieron un nombre. Tiene nombre. El único lugar es acá, en Inglaterra. Tuve él otra vez y hablaba de él. Dice, nosotros somos los pálidos del mundo. Le digo, no, no, fuiste al Río de la Plata. No tenés un nombre para esto. Esto termina siendo el conjunto de excusas. Porque al final la gente gasta un montón de energía y te das cuenta del dólar. Y salimos todos. Lo peor no es el tiempo, es la energía que te perdiste ahí para no dedicarte a lo que tenés que dedicarte. Termina siendo el refugio de los explicadores profesionales. No, lo que pasa es que el dólar está poco. ¿Sí? Hace muchos años me mandaron a Estados Unidos. Yo era jovencito, entré con 23 años a la IBM y a los 3 años, 4 años, me mandaron a Estados Unidos. Y ocupé una posición allá en Nueva York, estuve trabajando mucho. Volví, me dieron un cargo más alto. Cuando tenés un cargo más alto me dieron más gente y me dieron más objetivos difíciles. Cada vez más difíciles, obviamente, más gente, más recursos, te dan más objetivos. Pasó todo el año, yo venía lleno de energía, era un joven con mucha energía. Mucho más de la que tengo hoy. Pasó todo el año y no logré ninguno de mis objetivos. Ninguno. Suficientemente, quizás haya sido mi fracaso más grande como ejecutivo al volver al Uruguay. Y una de las cosas que me di cuenta es que muchas de las cosas que habíamos hecho era, habíamos estado hablando de los M. Entonces, un día, junté a todo mi equipo e hice una presentación. Y dije, muchachos, tenemos esta reunión, vamos a dedicarnos, esto no nos puede pasar más. No logramos ningún objetivo, somos un desastre. En particular yo, que soy el jefe, soy el más responsable de todos. Esto no nos puede pasar más, es lo que vamos a hacer en esta reunión, es hacer un plan para duplicar esta compañía en los próximos 4 años. Y esta fue la respuesta. Vamos a duplicar la compañía en los próximos 4 años. Facturación por 2 en los próximos 4 años. Y lo que ocurrió fue que el más señor de todos se levanta y dice, Enrique, perdoná, este. Esto es gente de señor, títulos nobiliarios, economistas, contadores, de todo había acá. Gente que sabía que era buena. Levantan, mira, Enrique, no se puede, eso no se puede hacer porque el Producto Bruto Interno de este país no ha crecido en los últimos 30 años, el premio de Latinoamérica es el 0.3%. Yo no entendí mucho, sonaba muy inteligente. El siguiente dice, no, lo que pasa a Enrique, no se puede crecer el Producto Bruto Interno porque nosotros facturamos el IVA. ¿Cómo se factura el doble? La compañía, nosotros facturamos el IVA, es un quinto del precio. Hay gente que no factura el IVA y nosotros estamos compitiendo de forma de leal. Pero tenemos que tener una tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno, es un quinto del precio. Entonces dijo, jajaja, ¿qué querés, Enrique? ¿Cómo crezca el Producto Bruto Interno si el Ministro de Economía no sabe economía? ¡Ja, ja, ja! Y durante media hora estuvimos todos vomitando. Toda la razón, inclusive, les confieso, yo también metí en una baza porque esto no se podía hacer. Termina eso y se me ocurrió el mejor char del mundo. Y les sugiero que hagan el mejor char del mundo. Es este. Este. Y empecé de vuelta, ¿cómo es la historia? Vamos a empezar de nuevo, ¿cómo se llama? Resulta que el Producto Bruto Interno no crece, que el IVA, es tal, no sé cuánto, que el Ministro de Economía no sabe economía, bla, 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 que no sabemos si una cosa llama esto, que no me acuerdo cómo se llama, MBC, bla, 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 y así sucesivamente se toman las hojas, imagínense, la pared, llenando y diciendo a todo el mundo las razones por las cuales no podemos crecer. ¿Falta algo? No, ok. Empecemos de nuevo. A esta altura del partido la reunión era un poco dura. Empecemos de nuevo. ¿Quién puede hacer que el Producto Bruto Interno crezca, no sé, a lo que antes hay que crecer? Nadie. ¿Quién puede hacer que el IVA baje al 7, supongo yo, que sería lindo, ¿no? Porque si puede, vaya, está exonerado, vaya y hágalo. No. ¿Quiénes son los voluntarios para enseñar la economía al Ministro de Economía? No hay. Ok. Llegamos acá. ¿Qué es esto? Ah, Enrique, supieramos esto. Entonces, sí, ¿qué hay que hacer pasar? Uy, los ingenieros tienen que ir a no sé dónde y qué pagar. Perfecto, mis dos hijos de ingenieros van a no sé dónde, pongamos esto acá, yo consigo la plata, vuelven, duroven con los manuales de esto que no sé ni para qué sirve y teóricamente con esto lo pongo a los clientes para crecer. Sí, ok, ustedes dos. Y así sencillamente recorrimos todo y algunos pasaron para acá y otros los tachamos. Estos son los R, estos son los M. Por favor, haga su chart. Terminó la reunión, imagínense todas las hojas así, y dije, muchachos, y de estos no vamos a volar más. Esto es lo que nos frenó. Esto es lo que no nos permitió hacer nada. Este año no logramos nada por este problema. Entonces, esa noche, imagínense cómo nos fuimos todos agarrando esto y decimos, ah, qué suerte, cantando canciones de Isbeme, vamos a aplicar a la compañía con este plan. No funciona así. Salimos todos enojados así. Y esa noche no pude dormir, compuse una canción. No dormí toda la noche. La canción se llamó No More Pallets. No me pregunté por qué. Toda la noche escribí, canté, 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 la misma letra, siempre, estribillo y todo. Volví a la oficina de la ducha, llegué a la oficina a las 5 de la mañana y escribí un cartel en una hoja que se llamó No More Pallets. Los que saben inglés saben que Pallets existe. Va con dos L y quiere decir tenue. No es la profesión nuestra, el PHD que tenemos acá. Pero yo lo escribí así, no sé por qué. Saqué 100 copias, puse uno de cada escritorio, agarré la original, lo pegué en mi escritorio y la gente empezó a llegar a la oficina, no entendía nada, miraron esto, decían ¿qué es esto, Enrique? La jefa tenía que hablar conmigo, de alguna manera. Venían ahí. Digo, ¿te acordás? Ayer yo tengo todas las bochas esas. No voy a hablar más. Cada vez que venga alguien con una palia voy a enseñar el cartel y me dedicar a hacer lo que tengo que hacer. Y dicho, dicho. La gente entraba, me tiraba una palia, enseñaba el cartel. Entraba a una reunión. Y había una palia, agarré un cartel, pac, e interrumpió la reunión. ¿Y su portable baliño? Sí. ¿Qué piensan que empezó a pasar? Dejamos de hablar de palias, porque los portamentos se contagian. Where's the world, lo que te habla, lo que te hace, se dedica a toda la R, tengo mucho para la R. Hasta que llegó el pálido esférico, un día a la reunión, que no había estado en esta sesión. Y el pálido, ¿por qué es esférico? Es porque es pálido por donde se lo mire. O negasférico, negativo por donde se lo mire. El tipo llega, y yo, está automatizado, el tipo entra y dice, una pálida porque es esférico. Señaba el cartel. Sigo, tiro todo y sigo escribiendo. El tipo se enoja porque evidentemente no había participado en todo esto y además quería desafiar la autoridad o lo que estamos tratando de hacer. Y escucho esta vuelta, mira que dice, yo no sé inglés. Entonces acá una luz me iluminó antes de matarlo, por suerte, y digo, esto es una M o es una R. El tipo era una M. Y no portaba así inglés, el tipo era una M, era F, no había forma de resolverlo. Pero no era una R acá, ni los que me dicen, fíjate, hasta vos podés aprender hasta de la persona que más aborrecés. Y te juro que lo aborreciamos mucho esto. Pero podés aprender, por favor, claridad mental en eso. Vení, fuimos a la fotocopiadora y tenía razón, tenía una R. Hombre, no más pálidas escribí. Y aprendí el 100. ¿Sabes lo que demora fotocopiadora hacer 100 copias con el pálido esférico al lado en silencio? En ese año, que no me acuerdo ni cuándo fue. Ví, tomé 50 y repartí, y repartí otros 50 y pegué el original acá abajo. Por favor, ¿cuántos de ustedes han tenido una reunión con un pálido esférico? Unos cuantos, ¿no? Vas y el pálido esférico, lo primero que te tira es una pálida, porque es esférico. No puede el tipo con él. Y cuando vos lo que tratás de arreglar, no, fíjate, lo hacemos así, el tipo se dio cuenta que vos le agarraste la pálida y te inventa otra. Te larga otra porque es esférico. Y vos, otra la barajás y cuando llegas, te estás desesperado porque termines una tras otra hasta que te vas de ahí. La palabra más común cuando pregunto cómo se sienten ustedes después de tener una reunión con un pálido esférico es agotado. Exactamente. Es lo que pasa en el cambio de energía. ¿Te acordás que la energía no es infinita? Los pálidos esféricos socavan tu energía como los agujeros negros. Te vas hecho pedazos. Y no tenés energía para hacer lo que tenés que hacer. Hace muchos cursos de comportamiento humano. El mejor que hice, me regalé una tarjetita de plástico. Tenía tres recomendaciones. La tarjetita la perdí y de dos me olvidé. Pero de una no. No tengas pálidos esféricos en la organización. Out. Out. Esto no es soft, muchachos. Hay que tomar decisiones. Suficiente tenés con el dólar y los clientes la complejidad de la tecnología. Lo que tenés que hacer para encima andar cambiándole los pañales a los pálidos esféricos. Out. Entonces, esto funciona así. Como nosotros, yo he visto que esto lo hemos contagiado porque hemos hecho el PHD de las pálidas de Uruguay, pero hemos contagiado a todo el mundo con esto. Ok. Me quedan cinco. No sé cómo voy a hacer esto, pero no importa. Como hemos contagiado al planeta con esto, voy y pido perdón. Cada vez que voy a dar una charla, pido perdón. Entonces le digo, bueno, para tratar de resolver este tema, en la cartera de Alhama de Bolsillo Caballero, debería haber algo que cuando te veas con un paliférico tenés que mostrarle un cartel. Entonces, una de las cosas que hicimos fue, escribimos un libro, que se llama Nospalias, algunos los conocen, y no sé por dónde anda el libro ahí. Le dijimos al libro. Le digo, pero esto no es suficiente. Usted debería tener un cartel. En la cartera de la dama, oh, señor Caballero. Entonces hicimos un cartel para que cada uno de nosotros tenga. Y traje una contribución al vendedor para que de alguna manera a alguno de ustedes le llegue. No tiene adhesivo, usted necesita agarrar el scotch y pegarlo en algún lado. Lo siento mucho. Algunos no quieren poner scotch, le dan un poco de fiaca, dice, Che, Enrique, pero no tiene scotch esto, ¿no? Ah, entonces dijimos, bueno, tenés razón, vamos a hacer uno con scotch. Entonces hicimos un cartel con scotch. Tiene scotch. Se saca y se pega. Y lo pueden pegar donde quieran. En el termo, en el mate, en el auto. O cuando viene alguien, hola, ¿cómo andás? ¿Qué necesitas? Y después me dijeron, Enrique. No, Enrique, no entendiste. No entendiste. No entendés nada. Estás veterano, Enrique. Yo soy veterano. El mundo va para el mobile, querido. Entonces hicimos uno para... Sí, decime. Ahí trajimos algunos para cada uno de ustedes, así tiene. Y si no les gusta porque dices, yo no quiero nada físico, Enrique. Seguís veterano. Esto viene del mundo digital. Dejáte en breve. Hicimos un blog. Hicimos un blog que se llama nomaspálidas.com. Y alguno dice, bueno, pero tengo que leer el blog, el artículo, no sé qué. Me cuesta entrar. Te podés suscribirte. Llega el mail automático. Y si no te gusta, porque el mail automático me gustaría. Bueno, tenés una zona de descargas, descargas gratuitas, de fondo de pantalla, que dicen, nomás palias, o el que quiere que algo pase buscará la forma, el que no encontrará la excusa. Los que dicen que no se puede hacer son generalmente interrumpidos por alguien haciéndolo. Y si no te gusta el color rojo porque no es de tu compañía, la descarga está en los colores que quieras. Así que, muchachos, no tenemos más excusas. En un minuto cero cuatro, les voy a mostrar dos cosas. Uno, las otras actitudes. Actitud de equipo. Esto es fundamental. Ninguno de nosotros es mejor que la suma de todos nosotros. Juntate con gente buena. Buena en valores. No solo técnicamente. No te equivoques. Tercero, mejora continua. Por favor, no te venga el síndrome de la soberbia. Porque si no tenés esa pasión de transformar y mejorar todos los días, sobre todo mejorarte tú, y me imaginaste que fueras, esto es lo que te da evolución. Esto es lo que te da transformación. Esto es lo que te permite sobrevivir a lo Darwin. No es la especie más inteligente la que sobrevive. Será que tiene la mejor y más rápida adaptación al cambio, en un mundo de cambio, por no los segundos. Si fueras un jugador de fútbol, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué vos esperás de un jugador de fútbol? Quieres jugar, ¿no? Quieres jugar. ¿Qué tiene que hacer el jugador de fútbol? Ir levantarse más temprano, ir a practicar, hacer más abdominales, patear antes, ¿no? Y que hace una hora pateamos después. No sé, lo que tengas que hacer es lo que esperamos de un jugador de fútbol. ¿Por qué? Porque quiere que lo pongan en el equipo. Y vos querés jugadores de equipo, no primadonas. Jugadores de equipo. ¿Por qué tendría que ser distinto en una empresa? ¿Por qué tendría que ser distinto en una empresa? ¿Por qué no te cultivás para ser mejor jugador de equipo? ¿Y para aportar más el equipo y para que te pongan? Y la cuarta es actitud de responsabilidad. Fundamental, porque esto te hace dueño. Cuando tenés un sentido de pertenencia tal grande que sos el dueño del éxito del fracaso como equipo, aunque la empresa no sea tuya, por eso yo adoro el espíritu emprendedor. No se trata solamente de hacer una empresa. Vos necesitas intrapreneurship. Estás emprendedores adentro de las organizaciones que la crean, y se la convencen. Yo fui dueño de IBM por muchos años. Todos los años que trabajé allí. Entre comillas. Y eso me apasionó, me hizo sentir muy bien. De un sentido de pertenencia y no la esquizofrenia de que no, la compañía dice esto, yo soy maravilloso. Eso no. Por último, el éxito es un viaje. No es un destino. Actitud positiva. Actitud de equipo. Actitud de mejora continua. Actitud de responsabilidad. La responsabilidad es fundamental. No busques excusas. Sos el dueño del éxito y del fracaso. No te transformes en un explicador como tantos que escuchamos. Explicadores profesionales. No estamos acá para explicar. Estamos acá para hacer. Ahora, con esto ya está, Enrique. No, logro esto. Y se terminó. Las cuatro actitudes. Y resulta que con el éxito de un viaje. Ya entendí. Ya está. Ya tengo éxito. Esas son las condiciones necesarias. Hay un lugar donde tenés chance. Tenés que tener foco, capacidades y voluntad y pasión. No alcanza con dos. Este es el lugar donde tenés chance. En base a las actitudes. Y a la definición de éxito como viaje. A veces hay gente que tiene estas dos. Tiene foco y tiene capacidades, pero no tiene voluntad y pasión. Cuando tenés mucho foco en una cosa, y tenés mucha capacidad en una cosa, pero no tenés la voluntad y las ganas y la pasión. No hay un propósito. No te dan... Tenés lo que se llama el síndrome, el síndrome del crítico esférico. Podés decir todo eso, pero no lo hacés. Sos un crítico. Cuando tenés estas dos, tenés foco y tenés voluntad y pasión, pero no tenés la capacidad o no la podés adquirir. No podemos hacer. Yo siempre uso mi ejemplo como si yo quisiera ser jockey. Puedo andar a caballo, pero no creo que sea un jockey de élite. O sea, no voy a tener mucho éxito, porque no tengo la capacidad y no la puedo adquirir. Entonces, yo puedo andar a caballo, tengo mucha pasión, tengo mucho foco en los caballos, y salir, pero nunca voy a ser un jockey de élite. Esto es algo parecido al síndrome de la bicicleta ergonómica. Vos das pedal, das pedal, das pedal, pero no avanzás. Y después te puede ocurrir como mucha gente que veo, y emprendedores que veo, ejecutivos que veo, que tienen una pasión loca por todo lo que hacen, por cualquier cosa. Y capacidades infinitas, son tipos brillantes, pueden aprender de cualquier cosa. Ya voy. Pero no tienen foco. No tienen foco. Y hay que decidir, porque decidir foco quiere decir lo que no voy a hacer. Lo más difícil es lo que no voy a hacer. Bueno, si solamente tenés pasión y voluntad para todo y mucha capacidad, pero no tenés foco, tenés el síndrome de la manguera suelta. Asegurate que estás en la interacción de los tres conjuntos. Lo felicito por emprender, felicito a Endeavor, agradezco mucho a Joaquín, que me llamara ayer a las 11 y ya no me acuerdo qué hora de la mañana, y que me dijera, como amigo Enrique, necesitamos un favorcito, tenés que reemplazar a Baja. Lo siento porque sé que no lo logré, pero logré mi tercer objetivo, que resistí con mi prótesis híbrida nuevita. Gracias por todo. Un placer. Un placer. Un placer. Gracias.